Hola mi amor ¿Qué onda? Vámonos ¿Pero a dónde vamos? ¿Cómo que a dónde? Pues a comer, ¿no? Tengo hambre ¿Qué tienes? Tengo hambre ¿Por eso estás así, seria? ¿No vamos a avanzar? Ahorita, pero dime ¿a dónde vamos primero? A comer, tengo hambre, cuando tienes hambre ¿qué comes? ¿Comida, no? Entonces vamos a comer ¿Pero qué? Lo que quieras Sushi, me gusta el sushi No inventes, mamerto ¿Por qué mamerto? ¿Por qué me gustas así? ¡Rigoberto! No, no me dijiste así Por equivocación, ¿así te gusta decirme feo? Vamos por comida ¿Sushi? ¿Sabes que no me gusta Lo crudo? No, guácala ¿Comida china, entonces? ¿Es en serio? ¿Sabes que la comida china, o sea, tú quieres Que me eche pedos? O sea, tú Tú vas a oler mis pedos Pues tengo que ¿Cómo que? Ah, o sea, me estás reclamando, me estás reprochando Entonces comida china no Pues sabes que no me gusta Entonces tú eliges Tú, tú elige ¿Qué quieres comer? Lo que quieras Ya te dije que lo que sea Pues lo que quieras Menos sushi y comida china Menos eso Lo demás sí Pues sí Es lo que me estás diciendo Lo demás sí Sí, lo que quieras ¿Segura? Sí ¿Por qué te pones así, Lúcia? Porque tengo hambre Pues siempre tienes hambre Porque siempre estás así, yo creo Sí Ah, pues entonces ya termíname Ya ves cómo te ponen Nada más vamos a ir a comer Pues entonces no tengo que estar conmigo Siempre me recuchas Tranquila, ey, tranquila ¿Ok? Tranquila Entonces vamos a comer Unas Unas alitas ¿Te late? Sabes que no me gustan las alitas Porque se me atora la carne en los dientes Así me vas a dar un beso O sea, tú Tú me vas a aspirar la carne No, ¿verdad? Entonces tú eliges ¿Qué? Tengo un montón de calor Vamos Entonces tú eliges ¿Qué quieres comer, mi amor? Lo que quieras Lo que sea Ya te di te sugerencias Y no es lo que yo quiera Yo me otra Vamos que Vamos a manejar y ahí Ver lo que esté abierto Sí, sí, lo que sea Vamos por un pozole entonces Hoy es jueves El pozole me cae pesado Sabes que me cae pesado Y a donde siempre me llevas Me hace daño Hamburguesas O sea, tú me vas a la Hamburguesa Mamerto No inventes Que no me digas así Pues entonces deja de decir tonterías Hamburguesas, ¿por qué no? Te dijiste lo que sea Porque las hamburguesas casi no me gustan No me gusta que el pan sea dulce Bueno, vamos unas Unas que tengan el pan salado A ver, ¿dónde? No sé Pero ahorita sabemos Entonces no sabes Entonces hamburguesas, ¿sí? Entonces hamburguesas, ¿sí? No, no quiero Ok, hamburguesas, no Entonces tú elige Lo que quieras No, no es lo que yo quiera Tú elige Porque yo elijo Entonces no me conoces Sí, te conozco Si me conocieras Supieras que es lo que yo quiero comer No, mejor dime ¿Qué quieres comer? No, lo que sea No es lo que sea, Lucía Ya te di como varias sugerencias No, me estás reprochando No, a ver, a ver Tranquila, tranquila O sea, ¿quieres que yo tome la decisión todavía? Lucía, Lucía ¿Qué? Comida italiana ¿Es en serio? No sé Comida italiana ¿Sabes qué? No, no me gusta Que se me quede el olor a ajo Tranquila O sea, ¿a ti te gusta que huela a ajo? Es más, o sea Donde yo vaya voy a oler a ajo A ti te gusta esto Te vas a... ¿Me estás pidiendo una sugerencia? No, pues es que no me gusta Mientelo Si me estás pidiendo una sugerencia, Lucía Tú me estás saltando la... ¿Por qué quiero? Ya No ¿Entonces qué? Lucía Lucía Buscando otra novia En el que me regalaste Mienta ¿Entonces ya no vamos a ir a comer? Yo creo que no, güey